¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Excelente. Gracias por la espera. Solo hubo un problemita de conexión, pero ya ya lo pude solucionar. ¿Me pueden ver? ¿Sí me pueden ver? ¿Sí? ¿Por qué hoy tienen el nombre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco aparece hoy. Hoy no me aparece su nombre. Necesitamos arreglar eso. Ok. Y se me salió de la clase. Ok, guys. Bienvenidos a la clase. Gracias por la espera. Tuve unos problemitas de conexión, ¿verdad? Como les comentaba. Solo vamos a intentar que siempre dure una hora la clase. Bien. Vamos a pasar al tema del día de hoy. Solo primero quiero hacer un repaso del verbo to be por algunas dudas que vi ayer. Así que vamos a hacer un repaso rapidito. Le voy a presentar una slide y me tienen que decir cuáles son los errores que ustedes pueden identificar. Y después vamos a ver rapidito los números que era otro tema que teníamos pendiente y luego pasamos a otros temas que teníamos para el día de hoy. Pero para mientras voy a ver. A ver. Gracias. Muchas gracias a las personas que están conectadas ya son la una y cinco y yo supondría yo decía que ya todos iban a estar aquí en la clase y que yo venía súper tarde porque ya todos mis estudiantes iban a estar esperando una pregunta nada más no me escuchan cortado no se escucha claro se lo escucha muy bien ok bien thank you y no se ve así como robótico no no ok se ve bien bien ok solo tenía esa duda porque no sabía si el internet todavía estaba funcionando bien pero creo que ya ya está ok bien vamos a pasar entonces al ejercicio que les comento de momento les voy a compartir pantalla para que vean cuál es y le tomen captura porque vamos a trabajarlo ok de momento pueden ver si todas estas oraciones tienen un error entonces vamos a encontrar el error por ejemplo en la primera esto lo vamos a hacer juntos entonces tenemos I am from San Salvador ¿cuál creen que es el error? el pronombre el pronombre el verbo to be el verbo to be es I am ese es el que le corresponde a ay verdad le corresponde I am I am from San Salvador San Salvador ok like that I am from San Salvador right I am from San Salvador tenemos este que tiene un error este tiene un error este tiene un error they are my co-workers no he is not happy no espérame un segundito que este no le puse el error así que porque esa está correcta espérame un segundo ¿qué pasa aquí? déjame que me parece un canal de noticias aquí que saber qué es esto ok bien a a a a a dame un segund vaya ahora sí tomen la captura voy a dar ahí tomen la captura y vamos a corregir solo tomen la captura si no pueden tomar captura escríbanos les voy a dar un momento y vamos a corregir 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 ya ok voy a armar los grupos y en los breakout rooms vamos a decir cuáles son los errores pero guys hagamos un aprendizaje significativo compartido en los breakout rooms porque qué pasa que yo les mando a que trabajen en los breakout rooms y están todos callados ayer me pasó fíjense con un grupo de estudiantes que les mando aquí hago un ejercicio y le dice por qué aquí digamos el ejemplo verdad este es un tema más avanzado que ellos estaban viendo es he are o he is my friend le dice he is escriba he is ah vaya está bueno he is pero por qué he is cuál es la razón porque se escribe así ok conversemos con nuestros compañeros why por qué se hace así porque es de esta manera no solamente como agarrar aquí como dice mi abuelita aquí te agarra aquí te dejo right like a lo que caiga sin te voy a dar la respuesta vaya cuál cuál es usted yo tengo esta y por qué es esa no no sé pero yo así la tengo a vaya entonces escribamos la no vamos a compartir el conocimiento porque es así porque lo tiene usted de esta manera y yo de otra ok ok eso vamos a hacer eso vamos a dividirles denme un segundo y rápido verdad solo son cinco oraciones la que van a hacer porque la primera ya está hecha ok voy a mandarles entonces ahí ahí está la invitación para que se unan a los breakout rooms y Gracias. 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 Buenas tardes. Sí, ahorita me voy conectando. Vale, le voy a enviar una invitación para que se pueda unir ahí con sus compañeros. Ok, gracias. Ok, bien, bien. Natalia, sus compañeros están trabajando en encontrar unos errores. Entonces, le voy a unir a un break up room para que pueda trabajar con ellos, ok? Ahí está. Gracias. 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 Vamos entonces a resolver eso y vamos también a pasar al siguiente tema solo espero que todos vuelvan. Just like that. Bien, entonces teníamos los errores, los errores que teníamos eran estos, los proyectos. Bueno, quiero ver. Se supone que todos tienen que venir. Ah, ahí vienen. Ahí vienen. Oh, my God. Ok. Bien. Ahí. Excelente. ¿Qué pasó? Les faltó todavía. ¿Les faltó todavía? Sí. ¿Cuántos les faltaron? Oh, my God. Una. Uno. 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 Uno no es ninguno dicen. Vamos a ver entonces. Ok, let's go. Tenemos el primero que dice. Bueno, sí, ya lo habíamos corregido. I are from San Salvador era I'm from San Salvador. El segundo. Ajá. ¿Cuál será el error aquí? A ver quién me ayuda. La S. ¿La S? ¿De qué? La S porque ahí está en singular, entonces tendría que decir she is my friend. She is. Es singular. Es plural. Ok. Bien. Bien. She is my friend. Esto podemos hacerlo también abreviado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y en lugar de decir aquí she is my friend, podemos decirlo así. Pero ese no es un error. Simplemente es una opción. Ok. You not the secretary. ¿Qué hace falta acá? The verb to be, right? You are not the secretary. Veamos el siguiente. They are my co-worker. ¿Esa es la que hizo falta? My. They are my co-worker. Sin el my. They are co-worker. Yes. ¿Todos piensan lo mismo? En esa tendencia tengo dudas. No. Ajá. Ahí creería que tenía la S. They are my co-worker. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Héctor, dígame lo que está diciendo. Lo que pasa es que al momento que yo lo tomé la captura aparecía con S. Y ahorita ya aparece sin S. Correcto, le hace falta la S al final porque estamos hablando de un plural. Ellos son mis compañeros, ¿verdad? Coworkers. Y co-worker es como que estuviéramos hablando solo de uno. Entonces nosotros le agregamos la. Yes. Sería they are my co-workers. Coworkers. Ahí está. ¿Saben qué es un co-worker? Co-worker. Co-worker. Co-worker de trabajo. Co-worker de trabajo. Y lo digo yo antes de que me lo quiten, dijo. Rápido. Right, right, right. I is not happy. I'm not happy. El am en vez de list. 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 I'm not. O podemos cambiar en de he, she, it. Para que tenga sentido. Yes, claro. Puede ser esa opción. Puede cambiar el pronombre. Si lo hizo así también. Es correcto. Es correcto. Yes, that's correct. O she, verdad. Ok. He are my boss. He is my boss. El are en vez de list. El is, perdón. El is en vez de list. Ah. I saw you go, what? He is my boss. My boss. Aquí lo que tiene que tener sentido siempre es que mi pronombre tenga sentido con el verbo que estoy utilizando. Y también que esto tenga sentido, verdad. Si estoy hablando de un singular o estoy hablando de un plural. Singular or plural. Bien. Ahora vamos a pasar al, si voy a presentar la slide ya con la, con la fecha y todo eso porque ya hay más alumnos conectados. Al inicio como que no me quería arrancar esta clase, pero ya, ya vi, ya le, ya le vi el sentido. Es que estábamos comiendo. Todavía tenía el último bocado en la boca. Y como dije, verdad, que me estaba atrasando un poquito y dijeron, ah, pues no. Voy a comer otra tortilla. Y Ana, y hoy se durmió el gallo. Mire, hoy se ha calmado. Yo no sé que le había agarrado ayer. I don't know. No tengo idea. Pero como. Me mantenía despierto. Pues, parecía de madrugada, de tanto que estaba. Lo que pasa es que ayer no entendió la clase. Ay, te voy a preguntar y preguntar, ¿verdad? Ya, that makes sense. Yo creo que nos quería mantener despiertos. Yes, exactly. Y ahí cada risa, ¿verdad? Como que era el chiste lo que contaba el gallo. No, pero hoy se ha callado. Hoy andan tranquilos. Menos mal. Ni los invoquemos. Ni los invoquemos, you guys. Ok, very good. Porque esto queda grabado en YouTube y después todo ahí... Oigan, allá de fondo ya hizo uno algo. Ya, no. Ya van a responder los de aquí. No. No. Mejor no le montes. Ok. Bien, voy a compartir el slide donde está la fecha y todo lo del día de hoy ya. Un segundo. Ahí está. Miren, de verdad como que me los invocaron. Ay, miren, aquí me equivoqué en esta parte. My name is... Ah, rayos, 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 rayos. ¿Qué hago? Ya sé qué voy a hacer. ¿Por qué no es editable esto? Vamos a insertar una forma y vamos a borrar aquí como que si esto no existe. Vamos a ponerle color azulito y no ha pasado nada. Bye. Imagínense que ahí no hay nada. No pasó nada. Ok. Vamos a ver un poco el tema que ya teníamos pendiente que era el de numbers de 0 to 10 en phone numbers, números de teléfono. Vamos a hablar un poco del tema de vocabulario. Hoy traemos bastante vocabulario para que ustedes practiquen. The what's in your bag. ¿Qué hay en tu bolsa? What's in your bag. Y tenemos el tema this and these. Estos dos se escuchan muy similares en pronunciación, pero no lo son. Primero es corto como this y el otro es these, como que hubiera una vibración como una Z. Escuchen these y ya les voy a explicar más adelante qué significan. La fecha del día de hoy es Tuesday, Tuesday, July 20th. Así se lee ese con los números ordinales. 20th. Tuesday, July 20th, 2021 o 2021. Repito la fecha. Tuesday, July 20th, 2021. Pasamos al primer tema que habíamos quedado pendientes desde ayer y es este, los números. Tenemos estos que son los números, pero voy a escribirles aquí a la par. Este que no aparece ahí. This one. Wait a second. Okay. Better, better. So, este es el número zero. Right? Zero. Pero también se le puede decir como la letra O. O. Okay. Se le puede decir zero o se le puede decir O. Voy a repetir yo los números y ustedes los repiten en su casa. ¿Verdad? Cada quien. No anden de ventrílocos. Repítanlos bien. Que se vea que están pronunciando. Okay. Se me despiertan. Ya vi las caritas ahí medio. Pero es que ya comía. Ya no. Mañana vuelvo. Okay. Voy a repetir. Voy. Ustedes escuchan y repiten. Zero. 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 O. Podemos decir también O. Right? Zero. O. Repito el siguiente. One. Two. 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 Miren aquí la pronunciación muy importante. Van a hacer esto con la boca así. Que se escape un poquito el aire. Porque no podemos decir tree. Porque si dijéramos tree es árbol. Y usted no quiere decir uno, dos árbol. Usted quiere decir one, two. Miren. Three. 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 Okay. Es como que se quedan en medio de los dientes. Three. 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 Y se escapa un poquito de aire. Three. 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 Es la diferencia entre three y three. Three. Four. Five. 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 Esa V. Ya saben cómo se pronuncia. Five. No vayan a decir five. 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 Six. Este es fácil. Six. Este igual es fácil. Solo tengan cuidado con esta pronunciación. Seven. 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 Eight. Eight. Nine. Ten. Okay. Repetimos de nuevo. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Vaya, vamos a hacerlo una vez más y esta vez voy aquí ampliar para que se vean todas las cámaras de ustedes y ver quién la anda haciendo de ventrílocos para que me digan los números. Uds. Me van a decir si están de ventrílocos. Me van a decir si están de ventrílocos. Ok. Aquí les estoy viendo ya a todos. Bien. Empiezo. One. Bueno, empezamos de zero. Teacher, qué barbaridad. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Esto es fácil. Ahora, repito, donde hay que tener cuidado y ahorita que estaba viendo todas sus escuelas. En sus camaritas me fijé que cuando dicen este su posición de la boca parece que dijeran three. Three. Y tienen que decir three. Miren ahí la posición es todo. Three. 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 One. Two. Three. One. Two. Three. No vayan a estar diciendo one. Two. Three. One. Two. Three. One. Two. Three. Uno. ¿Cuántas hamburguesas va a querer? Three. Un árbol de hamburguesas. Ok. ¿Cuántos hijos tiene? Three. Es que tengo un arbolito que viera cómo lo quiero. Cómo mi hijo lo va a hacer. No. Three. Three. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. Ese número es muy peligroso que lo digan mal porque ya van a estar diciendo una cosa completamente diferente. Quiero que basados en esto aprendan a decir sus números de teléfono. Ok. Voy a decir yo el mío. Ustedes ahí lo tienen en. Voy a cambiarlo en el número solo porque. Porque va a YouTube y no quiero que en YouTube esté mi número. Voy a decir otro. Ok. Voy a decir un número de teléfono y voy a decir así. A ver si ustedes lo escriben. Escríbanlo en el chat. Mientras yo lo digo, ustedes escríbanlo en números. Yo lo voy a pronunciar. Ustedes escríbanlo en números. No me vayan a mandar un poco de palabras. Solo en números. Quiero ver si me entienden. El número es 7, 2, 8, 6. Escriban el que les estoy dictando. Voy a volver a empezar. A ver, mandenme ese número a ver si todos lo escribieron bien. A ver, mandenme ese número a ver si todos lo escribieron bien. A saber el número de quien hemos escrito ustedes. Pero de él, de alguien ha de ser. Le llaman hola. Hoy les recibe ahí su número en clase. Ah, solo veo unos errores. Un par de errores. 7, 2, 8, 6. 7, 2, 8, 6. 5, 2, 3, 8. Así era, ¿verdad? Bien. Ahora, practiquen ustedes. Les voy a dar un minutito para que ustedes vean cómo se va a decir su número de teléfono en inglés. No me lo digan a mí. Solo practiquenlo. Anótenlo ahí en un papelito si quieren porque vamos a hacer una práctica. Y si no necesitan escribirlo, pues de un solo lo dicen. That's okay. Imagino que todos van a iniciar con 7. 7. Antes uno daba el número de teléfono que iniciaba con 2, ¿verdad? ¿Se imaginan que esto de la pandemia hubiera pasado en el tiempo donde no teníamos tecnología? Right. Por señales de humo. Por señales. Ahí estarían todos ustedes recibiendo la clase por señales de humo. Lo bueno es que así el gallo no se oiría. Lo que pasa es que también como van cambiando los tiempos porque uno se va acostumbrando a la tecnología. Claro. Y antes nada que ver. Dice la gente. En lo que ustedes terminan de hacer, se los explico. Dice la gente. Si yo viajara al pasado, me haría millonario. Porque ya sabría de cosas y así, ¿verdad? Y yo llegando al pasado, dice el bebé. Bueno, ¿y cómo se hace un teléfono? Y yo. Bueno. Nosotros llegando al pasado, damos lástima, digo. Cuando la carne todavía se comía cruda. Y nosotros con problemas de gastritis. Y la gente de antes dice que ahí, ¿qué es? ¿Qué son esas? El estrés y la gente de antes, ¿el qué? Es que estoy estresado. Se imagina un cavernícola ahí, escuchando que usted dice que está estresado. Es que me dio ansiedad. Hoy no casé ni un mamut y me dio ansiedad. Mi abuelita duró 106 años y nunca le escuché quejarse. ¿De tener estrés? Sí, ella todavía son 98 años. Hacía su café de palo. ¿Y qué profesión? No servía. ¿Tenía profesión ella o era una persona del campo? Era una persona del campo, vivía en la isla de Mianguera del Golfo. Yo tengo la teoría que la gente que vive en el campo vive más y vive mejor. Cambiénme la opinión. Yo vivo en el campo, pero yo vivo en el campo en una situación del campo tecnológico. Porque pues tengo que, ¿no? Pero mi abuelo, mi abuelo es una persona del campo que vive del campo. Trabaja del campo y lo que saca del campo come. Eso es todo, ¿verdad? Nunca lo han operado, nunca lo han ingresado. Ha tenido problemas, tiene 78 años y tiene una fuerza. O sea, agarra sacos y es como, yo nunca, like, no, yo no pienso llegar a esa edad. Hoy llevo a mi nietecito a visitar la isla de Mianguera. Y dice, abuela, este mundo sí me gusta. Es correcto. Es muy linda la isla de Mianguera. Yo la conocí en un tour, pero en Lancha. De verdad. ¿A dónde queda exactamente la isla de Mianguera? En el Golfo. Departamento de la Unión. En la Unión, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí que lo he visto. Ah, ok. Entonces, por lado de Oriente, ¿no? Sí. En Lancha se ve el... Ay, ¿cómo se dice? El trifinio entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Exacto. Really. Y la diversión. Cuando terminemos el curso, los invito. Ah, vaya, vamos, vamos. Nada más que distancia sana, mascarilla. Ok, muy bien. Mascarilla. Claro, mascarilla. Miren, este tiempo que vivimos aquí, no, ¿verdad? Mi abuelo le dio COVID también y mi abuelo es como, meh, una calentura. Dijo, puff, nada. Ahí está. Gente de 25 años que ha muerto desgraciadamente. Bueno, yo digo que tengo mi teoría. Vivir en el campo y vivir del campo se vive más tiempo. Change my mind. Bien, vamos a ir a practicar diciendo nuestros números de teléfono. Ustedes saben cómo hacerlo. Vamos a decir, my phone number is, y lo dice, y sus compañeros tienen que escribirlo ahí en el chat. Y lo van a enviar al chat. Yo no voy a entrar para que no os queden registrados sus números de teléfono a ver el chat. Pero sí voy a entrar solo a supervisar que estén diciendo los phone numbers. Lo escriben en el chat y si alguien se equivocó, usted dígale, mire, ahí donde puso 8, yo dije 7. Donde puso 8, yo dije tal cosa, ¿ok? So, van a corregirse entre ustedes mismos y ustedes mismos dicen los números de teléfono. Por ejemplo, el último que yo tengo aquí que fue enviado para todos, 7, 8, 7, 2, 8, 6, 5, 2, 3, 8. Ese está correcto. Yo le diría, ese está correcto. ¿Ok? ¿Entienden la actividad? ¿Se comprende lo que vamos a hacer? Yes. Excelente. Entonces, vamos a trabajar. Yesenia, ¿le mandé la invitación? Ah, no pudo entrar. Ok, ahorita vamos a hacer esto. No se una a este que viene porque no es a ese que le corresponde, todavía es a este, a este. Ahí está. Únase. En el number 2. ¿Le llegó? Excelente. 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 Gracias. 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 Bye. No. ¿Cómo que bye bye? Ah, ok. Pensé que ya no pasábamos. No. ¿Puedo presentar mis quejas? Oh, ¿qué pasó? No es el momento, Evelyn. Es interesante esto. Está buenísimo. Ok. Ya me dieron curiosidad. ¿Qué pasó? Ok. Es que ya dimos nuestros números de teléfono y como Jocelyn no está, ¿verdad? Entonces empezamos a decir nuestros números de trabajo y yo empecé. Y empecé diciendo 22505555. Y díselo. ¡Es claro! ¡Ya tengo mis quejas! Y yo. Es cierto, es cierto. Ese número siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando cae. ¿Verdad? Cuando nos cobran. Yes. ¿Y si es claro? ¿Si es claro donde trabaja o solo lo dijo por decir? Yes, teacher. Oh. No, ahí trabaja en claro. Oh, ok. Allá, allá. No diré en qué área. No diré en qué área. Anotemos, teacher. Anotemos, anotemos. No, mire, yo realmente que hace años tenía quejas. Y lo que hice fue cambiarme. Yo me cambié porque qué internet más lento, hombre. Like, I don't know why. Excelente teacher. I don't know why. Y para disculpar, le digo, pero yeah. It was awful, the internet. Y ahora ni modo. Solo tenemos uno que es de aquí, de la zona. Pero sí, yo ya he dado clases con el internet de claro. Y oh, my God. Hasta los estudiantes me dicen, qué aburrida la clase, teacher. Me dicen. Yes, continue, continue. Thank you, teacher. Ok, yes. ¿Podría repetirlo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí, tú? Sí. Ay, no. Es que me cuesta repetirlo. 7, 8, 3, 3, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 4. ¿Y el español por qué? Perdón, perdón. 7, 7, 7, 6, 6, 4, 6, 6, 0, 1, 0, 0. Ajá. Ok, correcto. Correcto, correcto, correcto. Otro. Hey, me equivoqué. Sí. Sí. Ok, let me see. Eh, 6, 0, 0, 9. Hello, Nancy. ¿Qué pasó? Está desactivado el audio, no lo escucho. Que tuve problemas con el internet, pero ya me volví a conectar. Ah, ok. Perdón. Pero no tuvo la oportunidad de participar en los breakout rooms, ¿o sí? Bien. Sí, sí, sí. Pero solo con el dedos. Solo con el dedos. Ok, ok. Bien. Bien, pero ahorita vienen todos ya para acá. Ok. Vienen bien felices porque siempre que vienen de los breakout rooms vienen bien happy. Miren, ahí está el gallo que preguntaban. Ahí está. There it is. Tanto que preguntaban por el gachito. Ahí está hablando inglés. Les traigo para que escuchen el gallo por el que andaban preguntando. Ve, no me dejan mal. Excelente servicio. Menos mal, en esta clase es la única que me toca porque es la única que doy en el día de ahí. Las que doy en la noche. Andan dormidos. Ya no me molestan. Pero en la noche, you guys, son los geckos. Oh my God, los geckos en la noche. Yo les digo a los estudiantes que son aplausos para la clase. Ya. Todo hay que usarlo en beneficio de la clase. Estamos de regreso. Excelente. Ahí estamos todos. Quiero ver. Nadie se me quedó en los breakout rooms. No. Ya les aviso para quienes nos toman al inicio cuando regresamos. Ahí está el gallo ya por el que andaban preguntando. Así que si lo escuchan, me dijo que quería decirles hola, que pues sí. La sopa. La sopa. Yo sí le entiendo. Yo sí le entiendo al gallo. ¿Sí le entiende? Sí, dice que no tiene el número de teléfono. Ah, él no tiene. Ok. Ah, por eso no participó antes. Hasta ahorita se integra. Ah, ok. Si tienes. Make sense. Bien, you guys. So, nada más una observación cuando estuvimos en los breakout rooms. Yo olvidé decirlo, pero cuando decimos el cero, dentro de los números de teléfono decimos O. No digamos Zero. Digamos O. Por ejemplo, si mi número de teléfono lleva un, digamos que 7070, yo digo 7070. Ok. Es mejor decirlo O en lugar de Zero. Eduardo me dijo algo. ¿Por qué? ¿Por qué? No decir Zero. Ajá. Realmente, ¿qué es la forma en que ellos manejan los números de teléfono? No dicen Zero. Yo creo que es una forma como de abreviar las cosas. Easier. Quicklier. En lugar de decir el Zero. Yes. Like that. Ok. So, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Les traigo vocabulary. Vamos a tener vocabulario. Vamos a hablar de, déjame un segundito, hablar de cosas que hay en nuestra cartera o cosas que hay en nuestra casa. Este vocabulario les va a servir bastante. Es, es de varias cosas que pueden encontrar ustedes en sus casas. Así que ahorita voy a compartir la pantalla. Ay, no, no, no. Me salió mal. Deme un segundo. Just give me a second. Ajá. Vamos a ver este otro. Por ahí. Very good. Just, just wait. Esto de la tecnología, you guys, es bueno y es malo. El que sabe se divierte, dice. Ok. Vamos entonces. Comparto. Ya les iba a dar las respuestas. No les puedo dar las respuestas todavía. Vamos a ir aquí. Miren, aquí tenemos diferentes cosas que pueden encontrar ustedes en sus casas. Yes. Y tenemos arriba las palabras que puede ser el significado de cada una de ellas. Entonces, el primero que tenemos ahí, se fijan, es key. La primera palabra es key. ¿Cuál de todas las imágenes que ustedes ven aquí creen que es key? Seventeen. Seventeen, que sería la llave, ¿verdad? La llave. Llave. Key. Se dice key. Key. Lo repito porque muchas veces van y empiezan a decir key, key, key. No, es key. Y el plural es keys. Así como ves eso, keys. El plural, las llaves de keys. Ok. Keys. Ok. Tenemos el segundo que dice sunglasses. ¿Cuál número creen que sería el sunglasses? Seven. Seice. Sein. Чe,ств. Sein, oalf. Thwell. Thwell. Ah sí, Scor. Thwell. Porque estamos hablando de gafas de... Fall Mask. Son glasses. Excelente. Entonces number 12 B clearly hundred glass. Son. Lo pego. Ah, aality. Cuál el siguiente, Quién que es el siguiente dice mirror. Mirror. ¡Mirror! El plus! ¿Cuál? ¿Cuál creen que sería mirror? Dolores de tecn? advances. Eighteen. Bien. Bueno, tomen captura, you guys, y vamos a hacer esta actividad porque ustedes se andan con el vocabulario volando. Yes, tomen la captura ahí y trabajamos con esto. Yes, ¿tomaron la captura ya? Vamos a ir y en los breakout rooms de nuevo vamos a platicar, mire, ¿y cuál será? ¿Y cuál será este? ¿Y cuál cree que es el siguiente? Tenemos key, tenemos sunglasses, tenemos mirror. El siguiente dice gloves. ¿Cuál sería gloves? Mira aquí yo creo que el number seven, ok, entonces ponemos gloves en el number seven. Ok, y así vamos trabajando. Ahora voy a enviarles para que trabajen rapidito en eso. Miren que los breakout rooms, ahorita yo vi, o sea, fui a los breakout rooms y todo era jiji, jajaja, o sea, era una cosa tan, todos estaban bien happy, I don't know. Hasta hubieron reclamos para compañías de teléfono, hubieron, I don't know, it was like a lot. Y en unos breakout rooms llegué y estaban como que, verdad, ni modo. Bien, vamos entonces a trabajar, solo pongamos los nombres en los números que corresponden. Let's go. Natalia, ¿le llegó la invitación? Natalia, ¿le llegó la invitación? Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, ¿le llegó la invitación? Hello. 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 Gracias. 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 No, es una... No, no, no. Ok, le voy a escribir. Sí, no lo veo. Ya le escribí... Si, Susan, continuemos con la 3 porque estamos... En el chat, Melvin le puso stands. Ok, pero no está acá. Sí. Pasemos con la 3, digo yo, que es tablet. Y la 3 es tablet, ¿verdad? Sí, la 3, la foto... Sí, la 3, la foto... No. No. Number... ¿Sí? 10. Ya, number 10. Ajá, porque es el cuadro. Ajá. ¿Glass? Sí. ¿Glasses? No, no, quiero ver. 6. Sí, Glass. 6, ok. Identify card. Identify card. Identify card. identity core identity core identity core identity core identity core is she wins go yes suwing gum yes suwing tablet tablet como se pronuncia perdón su we tablet tablet el quinto es un peine no 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 como creo que es o como es el cuarto de izquierda a derecha no de derecha a izquierda de la segunda fila pero ese pusimos en el uno no porque el brush es cepillo ajá pero peine es como es excelente ese es siempre que vengo dicen bye lo siento de catorce de catorce de catorce de catorce dígame tenemos dudas con number one and number five firebrush for me is number one excelente eso es de catorce 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 20 20 20 20 21 22 23 24 25 27 29 29 30 30 30 30 31 30 31 35 32 Gracias. Gracias. Hola. So, el number one, ustedes ya lo habían identificado como? Hairbrush. Hairbrush. Number two? Stamps. Stamps. Number three? Tablet. Tablet. Four? Two? 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 Five? I don't know. Come. 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 Okay. Y esto sería? Six? Glasses. Glasses. Seven? Blobs. Eight? Tissues. 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 Change boards. Change boards. Twelve? Sunglasses. Glasses. Thirteen? Umbrella. Fourteen? Wallet. Wallet. Fifteen? Watch. Watch. Sixteen? Identity card. Identity card. Seventeen? Identity card. Tissues. Tissues. Sí, yo les dije, van a ir a decir que hay. Eighteen. Euro. Ninety. Cell phone. Twenty. Candy. Excelente, you guys. Practiquen este vocabulario porque lo vamos a necesitar en una actividad al iniciar la siguiente clase. ¿Ok? Yes? Ok. Les animo a que trabajen en la plataforma porque he visto que el progreso no está muy alto para todos. Así que les animo a que estén trabajando en la plataforma. ¿Ok? Gracias. Itiché. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Yes, I love you too. Bye bye. Igual. Bye bye. Bye bye.